hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas flores de papel para ahora que se acerca el día de muertos son muy fáciles de hacer podemos utilizarlas así nada más sin el tallo o ponerle tallo y al final del vídeo les voy a mostrar varias formas de utilizarlas bueno voy a utilizar papel crepe aquí tengo un pliego así es como viene está completo el pliego lo que haré para formar la flor son círculos pueden ser del tamaño completo del ancho del papel o más chicos yo voy a utilizar esta tapa que mide aproximadamente 7 centímetros de diámetro pero les repito puede ser un poquito más grande o más chicas bueno voy a marcar aquí con el lápiz el círculo voy a marcar dos círculos porque les voy a mostrar dos maneras de hacerlas tanto unirlas en el centro como formar las orillas del papel así que bueno aquí ya marqué mis dos círculos y ya lo que voy a hacer es cortarlos en este caso voy a cortar los círculos solamente agarrando el papel pero cuando ya sepan cómo van a unir el centro si quieren antes de cortarlos pueden unirlos para que ya no se muevan los papelitos esta primera manera que les voy a mostrar es solamente utilizando una engrapadora y poniendo una grapa así en el centro pueden poner solamente una grapa o poner dos cruzadas para que se haga una cruz así como les voy a mostrar y de esta manera es como uniríamos el círculo para formar la flor aquí voy a cortar el otro y la otra manera de unir el centro es utilizando hilo y aguja pueden utilizar hilo normal o hilo un poquito más grueso esto es una aguja normal para coser normal voy a empezar metiéndola aquí por debajo y voy a formar como si fuera una rayita como de un centímetro así de esta manera y después voy a hacer otra cruzando la que ya hice para que quede una crucecita así como acomodé las grapas de la misma manera ahí se las muestro y bueno acá en la parte de atrás pues ya voy a hacer un remate para cortar el hilo y estas son las dos maneras en las que podemos unir los círculos con los que vamos a formar las florecitas así de fácil pueden unirlas ustedes bueno aquí también les voy a comentar dos maneras de darle el terminado a la flor podemos hacer unos cortecitos aquí en todo alrededor aproximadamente de un centímetro de largo igual un centímetro de separación voy a hacerle aquí los cortecitos en todo alrededor del círculo y así es como me va a quedar al otro círculo no le voy a hacer los cortes lo voy a dejar así y para formar la flor va a ser muy fácil voy a ir levantando cada círculo de papel y llevándolo aquí al centro así apretándolo para que quede de esta manera así el papel aquí voy a levantar el otro círculo y voy a hacer lo mismo voy a presionarlo o arrugarlo en el centro para que se vaya así formando la flor hay que ir levantando círculo por círculo o pétalo por pétalo para que quede de una mejor forma ahí les muestro cómo se va formando el centro de la florecita así que vamos a ir levantando todos los círculos de papel y apretándolo llevándolos al centro les aconsejo que no vayan a apretar la parte de arriba de la flor o de los pétalos que ya acomodaron porque este papel crepe es muy delgadito y si nosotros ponemos nuestros dedos sobre lo que ya formamos para poder acomodar los pétalos o los círculos de abajo vamos a aplastar la flor o el papel así que tenemos que tener cuidado con eso bueno ya me quedo ahí lista y ahora haré exactamente lo mismo con esta a la que no le corté las orillas de la misma manera voy a ir alzando todos los círculos de papel o los pétalos y ahorita al final pues les voy a mostrar que si toma un aspecto diferente la flor se ve muy parecida pero si se le ven los cortecitos a la otra si se ven los pétalos más chiquitos de las dos formas quedan muy bonitas así que ustedes deciden cuál quieren hacer estas flores de la parte de abajo quedan así planas así que pueden utilizarlas para adornar en alguna mesa su altar donde ustedes las quieran poner también podemos ponerle un tallo con alambre este alambre es para manualidades lo compro en la mercería es de calibre 18 o número 18 podemos forrarlo con esta cinta que se llama florate que es para forrar precisamente el alambre de las flores y también venden el alambre ya forrado como este que yo compré también en la mercería o en las tiendas donde venden material para manualidades también pueden utilizar de este si quieren también pueden ponerle un palito de estos de brocheta pegarlo así y como el palito es muy delgadito para que tenga más soporte pueden ponerle silicón y bajar uno de los pétalos o uno de los círculos y de esta manera agarrar un poco más la flor ahí les dejo esas opciones que ustedes pueden utilizar la que quieran yo lo que haré es que voy aquí a desenrollar aproximadamente 50 centímetros del alambre y lo voy a doblar a la mitad para que el tallo de mi flor quede aproximadamente de 25 centímetros así es como lo voy a doblar y bueno después lo que haré es que aquí voy a empezar a torcerlo miren aquí dejé como un ojito o un circulito ahí en el inicio y voy a empezar a torcer todo el alambre aquí voy a cortar para que no me estorbe voy a cortarlo aquí con la tijera y ya voy a seguir aquí enrollándolo para que quede más firme porque este alambre es delgado y aunque la flor es de papel puede ser que no la aguante por eso es que lo estoy poniendo doble bueno después lo que haré es que este circulito que dejé aquí al inicio lo voy a doblar para que quede así de esta manera y lo pueda yo pegar sobre la flor voy a poner aquí silicón caliente y voy a acomodar el alambre así de esta manera y voy a hacer lo mismo que les comenté con el palito de brocheta voy a pegar también ahí ya que está el silicón uno de los pétalos o uno de los círculos del papel para que quede mejor agarrada la flor y aquí también hay que tener cuidado de lo que les comenté de no hacer presión en la parte de arriba sino aquí en la parte de abajo en los últimos círculos de papel y de esta manera es como ya va a quedar la flor aquí armada la pondré en un florero al final les mostraré las demás que hice bueno aquí les mostraré otra manera de utilizar estas flores tengo aquí varias que hice en un tamaño más chico utilicé esta tapa que mide 5 centímetros de diámetro como les comenté pueden ayudarse con cualquier forma circular para hacer las flores también con esta cinta pueden hacer sus círculos bueno aquí tengo varias de estas florecitas y estas las voy a utilizar para hacer una guía o una cortina aquí tengo un hilo de algodón pueden utilizar cualquier cordón o curling y bueno lo que haré es obviamente lo mismo voy a dibujar aquí el círculo y lo voy a recortar nada más que aquí voy a hacer una modificación y la modificación es que voy a dividir este círculo de papel en dos partes pueden contar todas las hojitas o círculos de papel o nada más así al ojo dividirlas ya que las dividí a la mitad y voy a engraparlas por el centro para tener así dos piezas y con estas dos piezas pues voy a formar dos florecitas o dos mitades de florecitas si ustedes quieren la flor grande también pueden dividirla la mitad pero recuerden que entre menos pétalos pues queda más o menos tupida la florecita ya es a su gusto entonces ya aquí tengo formada las dos mitades y lo que voy a hacer aquí en la guía es que voy a tomar así una flor y voy a poner aquí una línea de silicón así como están viendo de esta manera y ahí voy a pegar el hilo voy a dejar como 10 centímetros en la parte de arriba para colgar en donde vayamos a poner la cortina y ahí mismo voy a pegar la otra mitad de la flor recuerden solamente hacer presión en la parte de abajo de la flor para que no se aplaste y bueno así es como me queda la flor estas cortinas o estas tiras muchas veces cuando las hacemos y ponemos los adornos en la parte del frente si hay un poquito de aire o con lo liviano que está el hilo y el papel se da vuelta y pues ya no se ve el adorno se ve la parte de atrás con el hilo ahí pegado y de esta manera pues queda escondido y aunque se voltee la tira la flor se va a ver y bueno aquí ya terminé de hacer mi guía yo la hice cortita pero claro que ustedes la pueden hacer de largo que quieran y miren aquí les voy a mostrar para qué las utilicé ahí colgué en la parte de atrás pues las guías hice también en color morado y en color negro a la que le puse el tallo pues ahí está en un florero con otras también en color morado ahí ven sobre la mesa dos que dejé así nada más terminada la flor y también pueden utilizarlas para pegárselas a una diadema como ven ahí mi modelo la diadema queda súper bonita y son muy fáciles de hacer así que espero que les haya gustado mucho el vídeo amigas no olviden compartirlo dejarme un comentario un like y nos vemos en la próxima bye